¿Listos para pisar el acelerador? Retomando nuestros videos de autos clásicos en Cuba, hoy le toca el turno a los Mosvich o como comúnmente lo conocemos aquí en el país, los Moskovich y los Ladas. De esta manera, abróchate el cinturón y demos inicio a este video. Nuestro día comienza bien temprano en la mañana con la primera actividad de ambos clubs. Ellos se reúnen en un punto en específico de la ciudad y hacen una especie de caravana rumbo al destino en el cual continúan con las demás actividades y yo tuve el privilegio de ir a la cabeza para documentarles toda esta experiencia. ¡Gracias! 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 Mientras llegamos a nuestro destino, los pongo un poco en contexto con algo que me encanta, historia. Y en este caso, hablar un poco sobre la introducción de estos autos en Cuba. Los automóviles soviéticos son parte natural del paisaje urbano cubano. Los autos Cherolet y Ford, fabricados hace más de 60 años en Estados Unidos, compiten con los Ladas y los Mosvich, que ya tienen 40 años de explotación. No hay en Cuba una calle donde no haya estacionado un auto, camión u ornibus fabricado en la URSS, que, como dato curioso, hasta una canción al Mosvich le hizo el grupo humorístico punto y coma en aquella época, donde clamaba por las piezas de repuesto. Cuando yo era muchacho, a mi papá le regalaron un lingo Moscovi por ser duero en el trabajo. Y en el carro nuevo a todas partes iba la familia entera. Todos completos con tremenda molotera. El carro ruso insignia de la flota cubana fue el modelo Lada 2107, también conocido como VAS 2107 o popularmente conocido como 07, que comenzó a producirse por allá por el año 1982, y ese mismo año llegaba a La Habana para la nomenclatura de la isla. El Lada era una variante socialista del Fiat 124, que desde 1969 comenzaron a fabricarse en la ciudad de Togliatti, en homenaje al líder italiano Palmeiro Togliatti, en Samara a orillas de Río Volga. Los primeros modelos que llegaron a Cuba fueron el 01, VAS 2101, después el 03, VAS 2103 y el 05, VAS 2105, allá en la década de los 70. Esos modelos que, con la entrada del 2107, pasaron a manos de dirigentes municipales, rectores de universidades, administradores de grandes empresas y hospitales. Los Mosvich de menor glamour eran para los artistas, médicos y algunos escritores laureados. Los colores de Río Volga tuvieron que hacer para crear lasginas, El Econima fue un gran tema entre ruido que se hizo el 80 de la ciudad de Togliatti, El próximo modelos que se hizo el 80 de la ciudad de Togliatti en lo largo de los 10 años. en este año se graduatessee el 80 de la ciudad de Rosenthal, como tu lo fuiste conformando por piezas de Togliatti? Bueno, este carro lo compramos que no servía nada, se me dio un viaje a Rusia y compré uno completo, que lo piqué, guardafangos, las cuatro puertas, los capos, el maletero, bueno, lo traje. Estas piezas son originales. Sí, originales, menos la bomba y el freno. ¿Y tú lo fuiste armando poco a poco? Sí, lo fuimos armando poco a poco. ¿De qué año estamos hablando? En el 2019, por dentro también todo original de un carro que el mismo que compramos, todos los asientos, todo el carro en total es el que compré en Rusia. ¿Cuánto más o menos te vino saliendo esa inversión? La inversión me vino saliendo con la exportación y todo, 10 mil dólares. ¿Cómo inició el club? El inicio del club como tal empezó por un grupo de WhatsApp, un grupo de, siempre eran de ventas de piezas, de artículos, de necesidades para cada club. Ya en ese momento había existido el club de la A y siempre ha existido la tiradera entre la A y Moscovi. Y entonces ahí se dijo un día, bueno, cabrero, todos los que tienen Moscovi vamos a ir a la ciudad de Portillo y vamos a hacer una caravana hacia el Parque Lenin. Estamos hablando de tiempo de COVID, que no se hacían actividades, no se hacían nada. 5 de diciembre. 7 de diciembre del 2020 fue la primera reunión que nosotros hicimos. Vinimos aquí al Parque Lenin, toda la caravana de unos 20, 18 garros por ahí, por los que vinimos. Nos llevamos las cámaras por supuesto. No hay que decirlo así. Y entonces a partir de ahí se empezó a hacer como una hermandad. Todo el que tenía una pieza se la prestaba, todo el que necesitaba una ayuda, los talleres de mecánica que siempre han existido han apoyado a todos los que... Porque al final estamos en Cuba, nadie sabe cambiar una goma, nadie sabe cambiar una bujía, nadie sabe cómo cambiar el aceite. Y entonces gracias al club, yo en el club he aprendido, gracias a un maestro de técnico muy izquierda, a cambiar incluso una caja. Yo ni sabía cambiar una caja, un plato presor. Oye, ayúdame, era uno de los dos, dale, ñao. Dale, espérate que sube, no sube. Fue así. No me quiero ni acordar. Y entonces por ahí existió después un grupo de SOS que es para todas las personas que se quedaban botadas, que no tenían gasolina, porque ahí empezaban las crisis ya con la gasolina. Y ahí hemos ido creciendo un poco. Vuelvo y digo, tiempo COVID no se podía salir, toque de queda. Nosotros salíamos hasta las 10 de la noche y el toque de queda a nosotros no nos importaba, nos quedaba chiquitos. Y era dando vueltas y así hemos ido creciendo. Ahora hemos decrecido un poco por las mismas situaciones que hay. Ya muchos integrantes se han ido, algunos se han desilusionado, porque ya hay otras necesidades. Al volver a vida normal, porque no es tan normal, han pasado algunas cosas, pero queremos tratar de volver a nuestros inicios cuando éramos una familia, éramos unidos y de que todos nos ayudamos entre todos nosotros. Los precios son relativos. Los precios últimamente han cambiado mucho con el tema de que el americano ha subido. Un lado, bueno, un lado, el lado por el marketing estaba por encima del Moscovy. Los lados buenos, relativamente buenos, como lo podemos preparar nosotros, están costando sobre los 12, 14 americanos, que es la moneda en la que se está negociando en estos momentos en el país. El tema de los Moscovy, los Moscovy tienen un poquito menos de valor. Eso no le queda duda a nadie. Pero bueno, no quiero decir que hay Moscovy que están muy, muy por encima de muchísimos lados. Que nada, y un Moscovy está rondando sobre los 6.000, 7.000, 8.000, 10.000. Hay carros que los he visto publicados en las redes sobre los 12, que son carros que ya están a otros niveles, entiendes, con un poco más de originalidad, con otro poco más de mecánica, un poco más de hierro, hierro más moderno, hierro bueno. Y los precios están así, esa es la verdad, esa es la realidad, eso es lo que hay. Todo el mundo trata de tener los carros lo mejor posible, siempre luchando las piezas por aquí y por allá, comprando a mi PYME, comprando a mi PYME, comprando a particulares que tienen la posibilidad de viajar y traer las piezas que necesitamos aquí, que al final están un poco escasas. Y así, así seguimos manteniendo los carros y esas cosas, o más carísimas, todo caro, una batería, pues la PYME está ni mirarla, porque son precios excesivos y realmente todo está difícil, todo está muy difícil. Mantener un carro en estos tiempos no es tarea fácil, no es tarea sencilla. Entonces, estoy aquí ahora con la gente del Club Elada, cuéntenme cómo inició como tal este Club. Club se fundó en octubre del 2020, Club se conforma con 70 carros, todos modelos Elada, excepto el mío, que es un Moscovi con mecánica de Elada y el que les habla es el presidente. Las actividades que realizamos nosotros son actividades pasivas, como de habilidad y destreza, el carro más limpio, la originalidad de Eladita, entre otras cosas. Nosotros somos una familia que tenemos un grupo de WhatsApp, que por ese grupo de WhatsApp todos nos comunicamos por ahí y nos ayudamos. Que le haga falta una pieza, un guardafango, un retén, se comunican a ese grupo de WhatsApp y ahí se le resuelve con un precio más asequible de lo que tienen las tiendas en las calles. Ahora para usted, yo voy a hablarle por aquí al vicepresidente. Eso te iba a preguntar, a la hora de la mecánica, cómo le hacen para, ¿sabes? Tratar de conseguir una pieza aquí en Cuba, va a ser difícil conseguirla. Las piezas, puede ser que yo haya quitado una cosa y se la puedo resolver a un hermano y lo llamo y se la dono. Y la parte de poner la pieza, tenemos a otros muchachos. Había un poco de mecánica ahí. ¿Ven acá, Yacelito? El muchacho se llama Yacel, es mecánico de aquí del club, chapista, a él le hace de todo un poco. Él le puede explicar de qué forma ayudamos a los muchachos con el tema de las piezas también. Aquí nos ayudamos entre todo el mundo. Lo resolvemos. ¡Oh! Que se pueda. Es de hombre escaso de palabras. A ver, entre nosotros mismos nos ayudamos. Todo lo que haya que hacer, si hay que cambiar el motor o cambiamos, si hay que cambiar una goma, la cambiamos. Lo que haya que hacerle a los carros lo hacemos entre nosotros mismos y nos ayudamos en ese sentido. Y en todo lo que se pueda. No solo eso, si hay que... Si tienes el carro roto y el equipo hospital, vamos y te recogemos al hospital también y hacemos todas esas cosas. Nos ayudamos en todo lo que nos ha dado falta. Tenemos un grupo de alerta. Tenemos un grupo de alerta que todo el que se rompa por la calle, todo lo que suceda, se escribe ahí. Y el que esté cerca va y lo auxilia y todo eso. Y cuando hay una actividad, también se informa en ese grupo de alerta. Para que todo el mundo esté pendiente de lo que está sucediendo. Aquí también tenemos otros integrantes de nosotros que pueden decir... Carly, dirle algo aquí a la cámara. Aquí hermano. Este es el Club de la A, esto es una familia. Y le soltamos a todo el que quiera venir a ver que venga a pagar con nosotros para que vea cómo se pone esto aquí, el Club de la A. Como uno que no hace... o sea, que no es como parte del club, puede enterarse de los eventos y asistir. Bueno, tenemos una página que puede buscarlo en la página. Pero aparte, el socio nos está tirando con las redes sociales y nada, todos los domingos estamos en cualquier lado. Y esto es una familia, los invito, sean parte de nuestra familia. Luego de esta pequeña interacción que tuvimos con varios miembros del club, tanto del Club de la A como del Club de Moscovich. Vamos a interactuar y participar en los diferentes eventos que tienen para ofrecer estos clubs. Que, como se pudieron dar cuenta y como pudieron escuchar anteriormente, se hacen cada cierto tiempo, cada cierto periodo. Y es algo súper interesante que, de entrada, déjenme contarles que llevo alrededor de 3 o 4 meses intentando hacer este video. Porque hubo muchos percances, muchos obstáculos en el camino que me impidió realizarlo con antelación. No, 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 no. Pisa a polo, pisa a polo esto. Vamos a hacer la prueba del bolo de manos acá de Adoni. Adoni en sí. Cabe resaltar que si chocas con alguno de estos bolos, estás descalificado. Que seguramente voy chocando. Bueno, por si acaso. ¿Y cuál sería el premio de que lo hago bien? No sé, a veces cerveza. Sí, un estímulo. Sí, o un diploma en un gladión. Y bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado para mí. Súper interesante compartirles este formato o este contenido en el día de hoy. Más que nada agradecerles muchísimo tanto al Club de Lada como al Club de Moscovich que me dieron esta genial oportunidad de participar en uno de sus eventos y documentar todo lo relacionado con esta serie de autos clásicos. Así que un enorme agradecimiento y mis felicitaciones a estos clubes porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Allá abajo en la descripción voy a estar dejando toda la información ya sea links, enlaces directos a sus grupos de Facebook, a sus canales de YouTube para que estén al tanto de todo. Y si quieren saber más detalles acerca de todo lo que hacen esta serie de clubs y por así decirlo algún evento en el cual ustedes tengan la oportunidad de participar. Todo eso lo van a encontrar allá abajo en la descripción. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana o en unos días, quién sabe, con mucho más contenido. Así que los invito a que se suscriban y que estén atentos al canal. Los quiero muchísimo. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.